Bienvenidos de nuevo a una nueva edición, esta vez la número 37 de nuestro noticiario semanal en Slot Bisels ebooks. Arrancamos la semana con el Foro Slot puesto en el punto de mira y con noticias de marcas como Avan Slot, Scale Auto o NSR entre otras. De modo que no nos detendremos más y comenzamos. A partir de mañana Foro Slot 2022, la Feria del Slot en España por Antonomasia inicia durante dos días su esperado evento, con una feria en la que disfrutaremos de numerosas marcas que han confirmado su asistencia al evento, como Fly, Avan Slot o Trofeslot entre otras, y tiendas de prestigio como Dipuga Slot, Hobby Classic, Coleccionismo Blanco o Blue Slot. En lo que respecta al evento, además del gran número de expositores que habrá en el recinto, incluso tendremos disponible en la zona una enorme pista carrera digital con hasta 12 coches a la vez en competición. El evento se celebrará en el actual Espacio Multiusos del Montecillo de las Rozas, antigua plaza de toros del municipio. Sideways arranca con una nueva tampografía para su NSR Skyline Turbo del Grupo 5, uno de los modelos más icónicos y mejor valorado de la marca por sus seguidores. Esta vez el modelo llega con el equipo Penzoil como protagonista, una nueva decoración que tendremos disponible en tiendas a partir de mediados de este mismo mes de junio. Desde Slotin nos llega una nueva decoración para uno de sus futuros lanzamientos. Este es el aspecto del futuro Mercedes C-Class, modelo que quedaba en tercer lugar en la carrera del Gran Premio de Interlagos del año 96 y que llega con la decoración en blanco del equipo Wastainer. De momento no hay fecha oficial de lanzamiento para este coche, os mantendremos informados de cualquier novedad al respecto. Dos nuevas imágenes del Mercedes 300 SLAMG aparecen como novedad de la marca austriaca. Como ya sabéis, el coche de color rojo es el mítico Cochon Rouge que disputó las 24 horas de Spa de 1971 y el coche amarillo es el Mercedes que disputó el campeonato alemán del mismo año. Se espera su llegada para este mismo verano, pero de momento estos dos modelos a escala 1.32 aún siguen sin fecha concreta de lanzamiento. También el BMW 3.5 CSL, del que en breve tendréis un análisis en nuestro canal, se muestra con una nueva decoración que llegará a lo largo del año próximo, tanto en formato digital como evolución. Otra de las sorpresas de la marca llega con la escala 1.24 y este impresionante Porsche 911 RSR del equipo Golf que desde la marca han comenzado a mostrar ya en aspecto real en sus redes sociales. Uno de esos modelos para los amantes de esta escala y la conocida escudería de color azul. Terminamos con la Fórmula 1, aunque por ahora solo se ha confirmado para Carrera Go, parece ser que la compañía ya ha comenzado la producción de modelos del Mundial de la Fórmula 1. El primero de ellos, el Alpine pilotado por Fernando Alonso, cuyo primera imagen podéis ver en escena de manera oficial. Desde Fly nos sorprende en esta semana con numerosas novedades. La primera de ellas, el primer modelo de su edición de coches oxidados o Rusty Collection, que se inicia con este Porsche 911 que podéis ver en escena. La segunda de las novedades es el modelo especial que la compañía presentará en el Foro Slot de Madrid, este Porsche 911 del Rally de Costa Brava del año 74, pilotado por Esteban Rabat y Juan Fernández. Terminamos con las ediciones especiales de coches míticos de Le Mans con estos dos Porsche 911 número 59 y número 63 que participaron en la competición en el año 70. De momento es un boceto renderizado en 3D, pero ya podemos ver el primer diseño del Aston Martin DBR1 de las 24 horas de Le Mans que la compañía está preparando con tres decoraciones para los números 3, 4 y 5 y que llegará, como puede verse en la imagen, con motor en línea situado en la parte delantera del modelo. Os mantendremos informados de cualquier novedad al respecto de Le Mans Miniatur. Desde Slot Car Today nos muestran una primera imagen de lo que podrían ser los modelos definitivos de los dos coches que llegarán, tal y como os comentamos la pasada semana junto a la edición especial 60 aniversario de la marca, que hace 7 días celebraba ya su longeva trayectoria en el mundo del slot. De momento se desconoce si son decoraciones definitivas o no, pero lo que sí que es oficial es que los coches que tendremos en dicha edición serán el mítico Fiat Abarth 1000 y el actual Cupra TCR. Las decoraciones que veis en escena, como decimos, podrían no ser las finales. La marca española SRC lanza más material de sus actuales proyectos, el primero de ellos su Porsche 919 Hybrid LDF, ganador de la categoría LMP1 en las 24 horas de Le Mans. La segunda de sus novedades tiene que ver con los primeros bocetos sobre el papel e imágenes de desarrollo de otro mito del automovilismo que, según la marca, será su novedad más próxima en el calendario y hará compañía a su más que de sobra conocido Ford Capri. El BMW 2.8 CS ganador de las 6 horas de Nubblebring es otro de esos modelos que la compañía han comenzado a desarrollar y que tendremos en tienda más pronto que tarde. De momento ya podemos ver cómo luce sobre el papel y más o menos cómo luce en aspecto real. Otro modelo que está a la vuelta de la esquina y del que hoy os traemos nuevas imágenes es el esperado Fiat Avar de NSR con la decoración de Martini, un coche que llegará en tres colores, rojo, negro y gris, y que como podéis ver luce en las imágenes de manera espectacular. De momento seguimos esperando cuando tendremos este modelo en tiendas, pero todo apunta a que será inminente su llegada. Mecánicamente ya os adelantamos que este modelo montará motor transversal Sark 21.5, piñón de 11 dientes y corona de 32 dientes, todo ello con ajuste de eje delantero y, como no, llantas de aluminio. Avaneslot no cesan su desarrollo, ya podemos ver dos nuevos proyectos para los amantes de la marca Mitsubishi con su mítico Lancer Evo como protagonista. Estas son dos nuevas tampografías que la compañía tiene previsto lanzar en breve y cuyo aspecto nos muestran a modo de prototipo. La primera de ellas con la decoración de Red Bull y la segunda con la marca Repsol como protagonista de los colores del modelo. De momento seguimos sin fecha, pero sí sabemos que han abierto reservas en tiendas especializadas. También desde Avaneslot siguen mostrando imágenes, esta vez más detalladas, de sus ya inminentes lanzamientos del BMW 635 CSL con la decoración de Marlboro. No obstante, tenemos una pequeña sorpresa más para los amantes del mundo de los rallies. Podemos confirmaros que el foro slot de Madrid, Avaneslot, tendrá una edición especial del BMW 635 CSI correspondiente al rally del Telde del año 2000 pilotado por Tony Ponce y Marcos Guerra. Una edición limitada a sólo 350 unidades que tendréis disponible en foro slot de inicio, pero que también podéis encontrar en la tienda oficial Tony Ponce Sport. Ya empezamos a ver las primeras imágenes reales de las decoraciones de los modelos F1 genéricos que la marca ha comenzado a mostrar oficialmente en su web. La primera de ellas, en completo color rojo, simulando obviamente una de las más que de sobra conocidas escuderías de la historia de la Fórmula 1. La compañía ha mostrado también otras decoraciones, pero de momento sobre el papel, de modo que habría que seguir esperando para ver su aspecto final, a la vez que sus fechas de lanzamiento. Desde Scalestri Super Slog nos muestran nuevas imágenes de uno de sus modelos esperados para el próximo 2023. Aún queda, pero ya podemos echar un vistazo a este clásico McLaren M23 del Gran Premio Alemán de 1978 pilotado por Nelson Piquet. Como os comentamos, de momento su fecha de llegada es para el año 2023. Tocará esperar un poco aún. Ediciones exclusivas y limitadas. Así es como Hobby Classic va a gestionar este mes de junio, comenzando por la marca Octane, que aprovechando su décimo aniversario Hobby Classic, nos reeditarán estas impresionantes ediciones de modelos. El primero el Opel K del GSI Philips del año 87, del que tendremos 15 unidades. A este exclusivo modelo le sigue hoy el Renault 11 Turbo Amstrand Campeón de España, que se produjo en el año 87 y que también tendremos limitado a 15 unidades. Lo mejor de todo esto es que estas unidades estarán disponibles en el foro slot de este fin de semana, de modo que si queréis haceros con una tendréis que ser muy rápidos. Cerramos con los Ferrari Testarossa, de colores que veis en escena y que cierran la colección de este mítico deportivo italiano. La última novedad aún no tiene imagen real, pero os podemos adelantar que este Renault 11 Turbo Diac de Tour de Courts de Francia del 84 llegará en una edición limitada a 50 unidades. Tanto los Ferraris como este modelo llegarán a lo largo de este mes. Y ahora pasamos a la sección de ofertas. Como siempre recordad que todas las tiendas que aparecen en esta sección tienes un enlace correspondiente en la descripción del vídeo por si te interesa alguno de sus productos. De modo que comenzamos y también recordarte que si tienes una tienda y quieres anunciarte en nuestra sección, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro email. Te recordamos que es completamente gratuito y no vamos a pedirte nada a cambio. Las ofertas de Crick Crack esta semana comienzan con este Mercedes AMG Evolution de la DTM que podréis encontrar a un precio de 31,94 euros. A este modelo le sigue este Lamborghini Huracán GT3 que podremos encontrar a un precio de 24,95 euros. Y cerramos con un modelo algo más potente, este Mercedes AMG GT3 de las 24 horas de Le Mans de la marca NSR con fallo de tampografía que podréis adquirir a un precio de 55,95 euros. Aloysop regresa con tres jugosas ofertas. La primera de ellas con este Ferrari, la Ferrari de la marca Carrera en color gris que podréis encontrar a un precio asequible de 26,02 euros. A este modelo le sigue el Corvette C7R con motor Cidewinder de la marca NSR que podréis encontrar a un precio de 61,65 euros. Y cerramos en la tienda con este Lancia Delta Team Slot que podréis encontrar a un precio de 52,00 euros. En Evotec nos encontramos con este Porsche Spyder de Avan Slot modelo T-Scar en negro que podréis encontrar a un precio de 42,12 euros. Siguiendo con las ofertas tenemos este Aston Martin blanco con la decoración de Martini que podremos encontrar con un pequeño fallo en la tampografía a un precio de 54,16 euros. Y cerramos en Evotec con este BMW 320 del grupo 5 de la marca Sideways que podremos encontrar a un precio de 49,95 euros. Además de su edición exclusiva de la que os hemos hablado antes desde Tony Ponce Sport lanzan estas tres ofertas para su web. La primera de ellas con este Venturi 600 de la marca Fly que llega a un precio de 36,95 euros. A este modelo le sigue este Mini Cooper número 18 en color rojo que podréis encontrar en tienda a un precio de 39,95 euros. Y cerramos en la tienda con este Mercedes AMG Scale Auto que llega a un precio en tienda de 39,99 euros. Y esto ha sido todo. Como cada semana esperamos que hayáis disfrutado de la edición de noticias. Desde Slot Píxeles e Books os agradecemos vuestra asistencia, os invitamos a visitar todas las secciones del canal así como nuestras otras redes sociales para estar informado de novedades y noticias dentro del mundo del Slot. Una vez más gracias por seguirnos. Esperamos veros en el Foro Slot este fin de semana donde con toda seguridad asistiremos al evento como uno más obviamente. Y de nuevo gracias por estar ahí. Disfrutad del mundo del Slot, ser buenos y cuidaos mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!